Fue inaugurada una nueva ruta de transporte público que cubrirá la zona de Puerta Maya y el planetario de Cozumel. Sobre las expectativas de demanda que podría tener esta nueva ruta, habló el presidente de UNIPER, José Novello Sala. Sí, bueno, muy contentos en este día donde se da el banderazo. En espera ya de la promoción de esta misma, para que arranque, tenemos entendido que será en aproximadamente una semana, que ya la ruta esté formalmente trabajando. Es importante que la ciudadanía conozca esta ruta, se le está dando mucha promoción. Para nosotros es una alegría porque estamos al servicio de la comunidad. Son vehículos nuevos y creo yo, independientemente de todo lo bueno que se ha hablado hoy, que también es una puerta muy importante que se puede abrir para aquel trabajador que está precisamente desempeñando sus labores en la zona sur, que es una zona muy concurrida, pues están plazas, hoteles, las dos terminales de navieras. Entonces se aglomera ahí una cantidad importante que va del orden de 3.000 a 4.000 personas. Por supuesto que estamos iniciando con dos vehículos, uno de la empresa nuestra, UNIPER, que se hizo una inversión importante a través de los socios, y la otra, la empresa con la que competimos, que es el Sindicato de Taxistas de Cozumel, conocidos por todos. Y bueno, porque estamos trabajando de manera coordinada y con mucha armonía para que esto sea un beneficio para Cozumel. Por supuesto, de la mano de la Comisión de la Dirección de Transporte Municipal, a propuesta de la señora Presidenta. Así que nosotros estamos a la expectativa de que esta nueva ruta arranque y que nos dé información. Además de que dijo que con esto se espera tener una buena respuesta, ya que también se tendría afluencia de turistas en este transporte. Definitivamente, todas las unidades de transporte urbano han sido sin conflicto accesibles para los turistas, inclusive las de taxistas. Así que ese es un comentario que es irrelevante porque en realidad siempre ha sido. Ahora esta, pues por supuesto, con razón de más, porque se acerca a un área donde hay muchísimos turistas. De igual manera, la directora del Planetario habló sobre las expectativas que pueden generar esta ruta, donde dijo que se espera un aumento de visitantes al Planetario, ya que actualmente tienen un promedio de mil visitantes mensuales. Pues la Unión de Voluntades ha llevado a cabo esta nueva ruta, la ruta que nos va a llevar al Planetario. Desde pues ya meses atrás hemos venido dialogando con ellos, platicando con ellos y ver la posibilidad justamente de crear una ruta. Es ahora que sale a partir de la dirección de transportes del ayuntamiento, que justamente logra unir estos esfuerzos. Y bueno, hoy justamente estamos pues de fiesta, porque tenemos esta nueva ruta que va a acercar a la comunidad, no solo al Planetario, sino también a puntos muy, muy importantes de las islas, que bueno, nos va a mantener pues más conectados. La verdad es que siempre ha habido la necesidad, si bien la gente ha acudido al Planetario, faltaba justamente la transportación. Sabemos que para algunas personas el Planetario es pues una longitud bastante, bastante larga, y no había justamente pues un medio de transporte que los trajera hasta acá. Si bien ya había la ruta 10 de Huertos, no había tenido el éxito o la efectividad que se esperaba. Entonces esta ruta justamente que comprende varios puntos importantes de la isla, pues pretende ser pues causar un impacto positivo en el número de visitantes que vienen al Planetario. Con imágenes de Eduardo Baca, informó Iván Maldonado.